Queremos agradecerles de corazón el que nos acompañen para reflexionar sobre un tema que para todos los que tenemos a nuestro cargo o tenemos la vocación de velar por la conservación del patrimonio es esencial, que es la autenticidad e integridad de los paisajes urbanos históricos. Quiero agradecer especialmente al maestro Gustavo Araoz, presidente del Comité Internacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y COMOS, el que una vez más como colega, como profesional, como representante de una gran organización mundial y que tiene un impacto muy grande en todo aquello que se refiere a las convenciones y a la UNESCO en concreto, el que esté con nosotros para compartir su enorme experiencia y también para dar forma a lo que tiene que llegar a ser un planteamiento de parte, desde luego, de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un planteamiento suficientemente rico, pero sobre todo claro, que pueda difundirse ampliamente entre distintos órdenes de gobierno, entre desarrolladores, entre todo lo que implica la industria, del turismo, de la construcción, de la visualización integral de los espacios históricos y culturales. Quiero también agradecer la presencia del doctor Jorge Sánchez Cordero Dávila, una gente muy querida para mí, miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNITROA, al maestro Ernesto Becerril Miró, secretario general del ICOMOS México, y a doña Graciela Mota, presidente del ICOMOS mexicano, que también está constantemente debatiendo, haciendo propuestas, y en muchos casos acompañando lo que es la tarea del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quiero decirle al arquitecto Raúl Delgado Lamas, que es gente muy apreciada de la Secretaría de Cultura, y también una larga historia en el INAH, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, que apreciamos también su contribución, al doctor Francisco López Morales, quien ha estado al cargo de la coordinación de esta mesa y que, como todos ustedes sepan, es un hombre comprometido hasta el fondo con esta tarea, no solamente en términos de lo que significa el patrimonio mundial para México y la manera como nosotros visualizamos esta denominación en términos de trascendencia y de cooperación internacional, que para nuestro país ha sido siempre tan importante. También quiero agradecer la presenta de doña Amaya Dávalos, presidencia del ICOMO mexicano, de la doctora Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación, y pues también agradecer a Salvador Rueda, aquí presente, director del Museo Nacional de Historia, la anfitrionía y a todos los trabajadores del museo. No voy a poder mencionar a todos y cada uno de los que se encuentran aquí, pero francamente se trata de, más allá de un grupo, se trata en verdad de ver reunido a un enorme capital humano a personas que me consta a lo largo de décadas y más que décadas, la verdad, porque ya algunos peinamos canas, más allá de decir unas cuantas décadas, de verlos aquí con el compromiso de siempre. Para el INAH esta temática es relevantísima. Todos los días el instituto tiene que tomar decisiones, tiene que dialogar, que sería lo primero, tiene que convencer, que sería una segunda manera de actuar a partir del diálogo, y en ocasiones tiene que hacer actos de autoridad que tienen un impacto muy grande sobre esos espacios a los que hoy nos dirigimos, los espacios urbanos históricos, y que también han generado recientemente mucha más polémica. Por tanto, esta reunión la vemos no únicamente como un foro de calidad alta y la vemos como un espacio académico fundamental, sino también como la posibilidad de reunir una visión muy, muy contemporánea, es decir, al día de lo que estamos pensando en materia de conservación de esos espacios históricos. Quienes tengan el gusto de leer la prensa en general, y si tienen la oportunidad de ver una carpeta con respecto a las tareas de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología, verán que ha subido muchísimo el tema como tal en muchos estados de la República y que ha habido propuestas tales como que las declaraciones, las declaratorias que existen se reduzcan, como el que mejor no haya declaratorias, como el que mejor se modifique la ley en términos de que pueda construirse prácticamente cualquier cosa en estos centros históricos. De esto dan cuenta distintos actores sociales. Creo que desde luego prevalecerá en nuestra patria, entre los especialistas, los académicos, los actores políticos, los miembros mejor informados de la iniciativa privada y de organizaciones sociales, a efecto de valorar que la historia sí existe, que los derechos humanos y los derechos culturales están vinculados a las inserciones, a las propuestas que se hagan dentro de estos centros históricos, y que realmente sólo una visión integral del patrimonio puede ir haciendo que las cosas, a la vez que tienen que cambiar, mantengan los valores esenciales que hacen que nuestra generación y la que viene detrás de nosotros pueda disfrutar del mejor legado histórico, de la riqueza mayor del patrimonio inmaterial que pueda disfrutar de la diversidad cultural cuando se trata de hacer revaloraciones completas de áreas de las ciudades que requieren o actualización. No puede permitirse que la especulación rebase a la planeación. Creo que nuestro tema está altamente vinculado al desarrollo urbano y a los asentamientos humanos. Y por tanto, en un momento en que se discute tanto la ley de cultura de la República, así como la constitución del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y donde en todos los estados este tema está presente, es fundamental que seamos capaces como comunidad de expertos de hacer valer nuestros puntos de vista y, sobre todo, de tener la capacidad de difundir los mejores planteamientos ya hechos a nivel nacional y a nivel internacional. Obviamente, en esta mesa se va a hacer referencia a muchas de las cartas que se han venido suscribiendo a lo largo del tiempo como una derivación especializada de lo que son las convenciones y también se hará seguramente un conjunto de menciones a lo que en nuestro país ha sido la elaboración tanto teórica como el resumen de las mejores prácticas que aquí ha habido. Por tanto, consideramos en verdad de una importancia central lo que se pueda aportar en esta mesa, los comentarios, las sugerencias de todos ustedes aquí presentes, porque nuestra tarea, si bien yo no la cambiaría por ninguna otra, es muy difícil. Leer el patrimonio, identificar los valores contemporáneos, saber leer el patrimonio que en este momento se está generando e ir atrás como es responsabilidad del instituto para leer desde el gran patrimonio paleontológico, el arqueológico, el histórico, es una enorme responsabilidad y esta lectura nunca es estática. Es decir, estos espacios urbanos históricos se mueven, en muchísimos casos son los más atractivos para las inversiones y saber leer de periferia a centro, de centro a periferia, saber interpretar los saldos positivos o negativos de intervenciones recientes y sobre todo poder convencer a los desarrolladores, tanto desde el sector público como desde la iniciativa privada, es en realidad un ejercicio técnico académico que implica la aplicación de la ley, pero que sobre todo tiene que ser cada vez mejor fundamental. Esto es evidente. Leía en un comentario que salía hace dos días de un periodista que respeto mucho, en donde decía, no es verdad que el INAH tenga mal sus espacios, los tiene muy bien. Lo que pasa es que el INAH es muy terco. Entonces, ese término que me resonó no tanto por este artículo en lo específico, sino porque es algo que constantemente se nos repite, pero ¿por qué tan tercos, por no decir tan necios? Créanme que los argumentos reiterados cuando tienen fondo no sólo son una proposición de principios, sino son en realidad un compendio de saberes. Creo que cada día participa más la sociedad civil y esta sociedad civil muchas veces rebasa las representaciones, por ejemplo, de carácter estrictamente político, es decir, aquí son las representaciones oficiales de vecinos. Cada vez más el país se está moviendo, agrupando a diversos actores bajo denominaciones muy distintas unas a las otras, pero en donde sí hay ya una densidad importante y capacidad de acción para defender distintos patrimonios. Nuestra obligación es, desde luego, tener la mejor fundamentación, pero sobre todo ser capaces de difundirla. Creo que la tarea educativa que tenemos al frente es también enorme. La gente puede estar al frente de una posición de defensa del patrimonio cuando sabe de qué se trata. Y la lectura, antes de ustedes no tengo que extender más ese concepto, es múltiple. En ocasiones es también contradictoria. ¿Por qué? Porque los intereses de la sociedad son variados y pueden enfrentarse desde pequeños núcleos hasta grandes ciudades. Yo creo que nuestra tarea es realmente ser capaces de una forma clara de resumir los mejores saberes que siempre son vivos. Por eso el reto es enorme, porque nos trata aquí únicamente de la condensación de experiencias nacionales e internacionales. Se trata también de saber leer a una sociedad que está proponiendo hoy en día cambios o está defendiendo tradiciones o quiere una transformación del espacio que no rompa con los mayores valores heredados. Yo iba a leer un texto, pues yo diría que muy académico, que mejor aquí dejo, y vuelvo a insistir en que si no logramos hacer valer los altos, altos planteamientos que a nivel nacional e internacional tenemos para la defensa de estos espacios urbanos históricos, habremos fallado en la labor, porque es mucho más dinámico el proceso de querer cambiar de plano en ocasiones, hacer planteamientos altamente destructivos, que el que podemos tener defendiendo día a día. O es la sociedad la que puede leer de manera accesible sus propios espacios y portando a hacerse solidarios a nivel universal de los grandes valores que sólo son legibles a partir de ese patrimonio construido, de ese patrimonio intangible, de la diversidad cultural y de la necesidad constante de que la vida no implique la destrucción de lo mejor que se nos ha heredado. Soy reiterativa, pero créanme que lo vivimos todos los días con enorme pasión y en muchas ocasiones rebasados por la cantidad de propuestas que en toda la república están teniendo lugar. les ha dado últimamente a muchos desarrolladores por hacer planteamientos, sobre todo de inmuebles de gran altura, pero también hay muchos otros que tienen que ver con el uso de los espacios de forma muy diversa y que afectan a las comunidades que ahí viven. nada es aislado, todo lo que sucede en este campo genera una interdependencia y se nos pide también a las instituciones encargadas de velar por la conservación, por la difusión, por la investigación de ese patrimonio que seamos coherentes. Esto que expreso de forma tan sencilla, saben todos ustedes que puede tener lecturas muy superficiales, a la vez que hay normas de carácter general, cada espacio es único, cada intervención es única. Entonces, no es un asunto nada más de a qué punto hacemos valer principios generales, que es un sine qua non, sino también de qué manera nos abocamos a leer lo específico, lo particular de cada lugar. creo que podemos dotar de muchísimo material a quienes aquí gustan siempre de la reflexión sobre el tema, de las propuestas que actualmente hay en muchas de las ciudades declaradas patrimonio mundial o en algunas otras de alta relevancia histórica y que en general lo que se plantea es que se hagan edificios de enorme formato. leer el espíritu de los lugares es una forma de la reflexión histórica, pero es también una forma del ejercicio de lo que es el urbanismo y de lo que es el asentamiento humano. El tema es fascinante, trae una dinámica poderosísima y la verdad es que requerimos del esfuerzo de todos y de su contribución en lo que atañe al conjunto de las decisiones que diariamente tenemos que tomar en cuenta. Creo que ahí me quedo porque lo que debemos agregar es vía documentos. Muchas gracias por estar aquí y créanme que por lo menos para la tarea que desempeñamos ustedes son fundamentales. Muchas gracias. Un tema que por cierto es relativamente reciente si nos fijamos en las recomendaciones y en los instrumentos que los organismos internacionales como la UNESCO y las diferentes convenciones han acuñado que es el paisaje urbano histórico. Un tema que surgió de una gran polémica en el año 2004 2005 sobre una amenaza que se cernía en la inscripción del Centro Histórico de Viena y donde uno o dos años después de haber sido incluida en la lista de patrimonio mundial se presentaron a la consideración del comité algunos desarrollos inmobiliarios fuera de la zona de amortiguamiento que con mucho despertaron una enorme inquietud y hasta una enérgica llamada de atención al Estado parte por el hecho de que si no corregían esas intenciones aquel centro histórico que todo mundo reconoce no solamente por los valores materiales sino por el rico pasado inmaterial que tiene la capital de Viena podía retirarse de la lista si seguían en ese empeño como podrán suponer ustedes esa llamada de atención de muchos miembros del comité puso en alerta a los austriacos y al gobierno de Austria para convocar de inmediato a una reunión extraordinaria de carácter internacional convocando a los mejores expertos de todo el mundo para debatir lo que en aquel momento ya era una visión que se extendía más allá del estado de Centro Europa sino que iba a las zonas de San Petersburgo y también se anunciaban ya grandes torres en las zonas históricas consagradas por la historia de Andalucía en Sevilla una gran torre que al final después tuvo una suerte muy polémica pero donde me parece que es importante que veamos cómo este debate surgió con una gran fuerza y hoy por hoy tenemos un documento una recomendación que nos da la pauta de la discusión que hoy pretendemos llevar a cabo a partir de la experiencia y de las ponencias que tendrán la señora Nuria Sanz el doctor Jorge Sánchez Cordero Ernesto Becerril que está aquí a mi lado y Raúl Delgado Lamas quien se ocupa de la dirección de sitios y monumentos de la Secretaría de Cultura y desde luego no podríamos contar con una mejor presencia del órgano consultivo para la convención de 1972 para la conservación del patrimonio cultural y natural con don Gustavo Araoz quien es una verdadera autoridad quien ha estado al frente a lo largo ya de tres periodos de este organismo internacional pero que además tiene fuertes nexos desde su educación temprana con este país y que nos da muchísimo gusto que en él tenga una referencia porque fue compañero de nosotros en la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía que todo mundo conoce como Churubusco de tal modo yo quisiera decir dos o tres cosas que no quiero dejar de lado que me parecen muy importantes estamos en el Castillo de Chapultepec estamos en el Museo Nacional de Historia y de este museo fue director don Silvio Zavala y Silvio Zavala en 1993 hizo un movimiento importantísimo que publicó en un documento que quisiera que ustedes saliendo de esta reunión se remitieran a verlo por lo rico que tiene que ver con el debate que hoy nos ocupa este libro se llamaba en defensa del paseo de la reforma 1993 con ese libro y con esa defensa tan aguerrida y tan vemente que lo caracterizaba él estaba dando un grito de alerta para ver lo que en ese momento ya estaba sucediendo inexorablemente dos pruebas tengo para remitirme a ello que me parecen enormemente elocuentes una es una cita de Ramón Bonfil que sacó en aquel momento que estaba ocupado de la restauración de la columna de la independencia y donde decía lo siguiente ante la prensa pública la altura de la columna que en algún tiempo se distinguía en el paisaje urbano ha perdido importancia a medida que los edificios que se construyen en el paseo de la reforma tienen más altura bueno fíjense ustedes eso hace 23 años lo que ha ocurrido y hay otro punto al haber hecho una lectura muy sucinta de este riquísimo documento que me llamó enormemente la atención por ser quien la escribe la escribe nada menos que Enrique del Moral y que todos los que estamos en arquitectura lo nombramos como el gringo del Moral y que fue el gran factotum el gran hacedor uno de los grandes genios que concibió la ciudad universitaria de nuestro país aquí en el campo central que hoy es patrimonio mundial el gringo del Moral decía a la letra y advertía y a mí me parece que es como premonitorio con una claridad pasmosa decía advierte que debemos preocuparnos de los ambientes urbanistas él decía así pero es el paisaje histórico urbano finalmente debemos preocuparnos de los ambientes urbanistas que enmarcan los monumentos la alteración de uno solo de los elementos constitutivos de un conjunto monumental rompe el encanto la armonía y el equilibrio existentes la inserción de una unidad nueva discordante deja invalidados al resto de los elementos integrantes del conjunto yo pienso que esta frase no tiene desperdicio y yo le sugeriría a Gustavo que le añadiéramos al memorándum de entendimiento porque esto fue dicho 50 años antes realmente se inscribe perfectamente dentro del carácter que queremos discutir aquí como una recomendación que hoy por hoy es un hito y es una referencia inexorable para aquellos sitios que tengan contextos históricos sean o no patrimonio mundial también yo tenía como Tere Franco otra serie de recomendaciones pero no viene al cuento lo que me interesaba era dar un poquito la pauta para darle la voz enseguida al doctor Jorge Sánchez Cordero el interés general cultural es uno de los grandes temas que dominan ahora la literatura especializada en materia de cultura pero dentro del interés general cultural figura en una forma prominente como uno de los grandes ejes desde luego el patrimonio cultural y dentro del patrimonio cultural el monumento y sus entornos si uno lee nuestra ley de 72 una ley que proviene como todos nosotros sabemos del año de 72 obliga a una nueva lectura fundamentalmente en lo que respecta a lo que consideramos como las zonas arqueológicas culturales y estéticas el México del 72 no es desde luego el México del año de 2016 y esta nueva lectura que de alguna forma quiero proponerles va en consistencia fundamentalmente con lo que yo puedo considerar como una digamos adecuación más puntual fundamentalmente acerca de lo que significan los fenómenos culturales en nuestro país quisiera yo partir de una constatación la constatación es que no existe un patrimonio cultural único antes al contrario el fenómeno patrimonialista se inserta en el vínculo existente entre el ser humano y las comunidades en donde el monumento se convierte en un portador de una continuidad simbólica en un vector de una significación cultural el monumento asegura el testimonio del pasado para el futuro para el avenir por lo tanto considero en mi particular punto de vista que sostener en singular la noción de patrimonio cultural no corresponde a los fenómenos culturales actuales la consecuencia es clara existen tantos patrimonios culturales cuantos territorios existan en un país como nuestro de una gran diversidad pero sobre todo tantos patrimonios cuantos sean sus herederos culturales el patrimonio cultural existe por la apropiación que de él hace la comunidad y por su transmisión un patrimonio o los patrimonios culturales son una realidad evolutiva su carácter testimonial lo caracteriza y lo modela incesantemente su valor patrimonial se nutre de esta constante reapropiación que de él hace la propia comunidad la diversidad patrimonial pertenece pues a esta red relacional que lo vincula a una comunidad un monumento se convierte en parte integrante del patrimonio cultural en la medida en la que la comunidad se lo apropia y lo reivindica como su legado la comunidad se lo apropia como una parte viviente de su cultura y de su personalidad y decide transmitirlo a sucesores a las generaciones futuras ya enriquecido y ya personalizado por esta apropiación es por ello que si me permiten parafrasear a Fernan Rodel los patrimonios culturales son infinitamente diversos por ello el patrimonio cultural encuentra su entorno natural en el ámbito rural como urbano a través del paisaje las zonas arqueológicas históricas o artísticas en su diversidad y en su pluralidad cobran relevancia porque aseguran los elementos patrimoniales el paisaje en consecuencia se convierte en un proyecto en un proyecto cultural el proyecto cultural que está asociado a una historia que se inscribe en el presente para asegurar el territorio del futuro en esta nueva tendencia a los patrimonios culturales se les conceptualiza como portadores como los sostengo como un proyecto cultural como testigos del pasado insertos en la vida del presente de la comunidad como un fermento para el futuro cultural de nuevas generaciones los patrimonios culturales están asociados por lo tanto a la diversidad tipológica por una parte y por la otra a la dispersión de cada tipología en el tejido urbano que es una de las características en mi criterio de las ciudades mexicanas todo monumento desarrolla una dependencia con su entorno con su zona de interés cultural conforme el texto de nuestra legislación al contexto a la zona de interés cultural o al paisaje del monumento como se queda denominar se le considera en la medida en la que constituya una dependencia visual histórica o estética con el monumento el contexto o zona de interés cultural ahora del monumento refleja una percepción antrópica diría yo del paisaje urbano cultural las zonas de interés cultural corresponden a un territorio cuya delimitación corresponde a una lógica urbana arquitectónica y paisajista de protección valiosa y valorada tenemos ahora que a los objetivos tradicionales de protección y de puesta en valor que caracterizan a las zonas es importante agregar nuevos objetivos como son los de orden cultural estos nuevos objetivos se asocian ahora a los anteriores como son los estéticos y a los arquitectónicos pero cuál es el proceso evolutivo del paisaje el entorno del monumento se evaluaba hasta épocas recientes en la medida en la que constituye una dependencia visual y estética del monumento la nueva percepción en Pedro inscriba el contexto a su entorno a su zona de interés cultural en lo sucesivo en las estrategias de proyectos urbanos para convertirse en un vector de reflexión para un desarrollo sostenido del entorno participa de la dinámica de los territorios y corresponde a una técnica ¿cuál es esta técnica? esta técnica que traduce la voluntad de adaptar las políticas públicas a espacios determinados que se caracterizan o que deben caracterizarse por ser espacios de integración es en esa forma en la que los patrimonios culturales encuentran sus moldes ahí se moldean y se moldea el patrimonio cultural en el ámbito rural o en el urbano a través del paisaje la gestión concertada de los elementos patrimoniales en su diversidad y en su pluralidad en el acceso a los monumentos históricos estéticos o arqueológicos concierne a los territorios como entornos que cobran cada vez mayor si no independencia si por lo menos una mayor autonomía es en esa forma como se puede considerar el paisaje urbano rural como un proyecto un proyecto que se ve asociado a una historia que se inscribe ahora para ser el territorio del mañana si esto es cierto entonces el patrimonio cultural también se le puede conceptualizar también como portador de un proyecto cultural en esa forma los elementos a considerarse en mi criterio son los siguientes la persuasión social nuestra señora directora general ya había destacado lo importante fundamentalmente que significa la persuasión social que involucra fundamentalmente como uno de los agentes importantes a la sociedad civil como uno de los importantes militantes fundamentalmente en el patrimonio cultural las servidumbres estéticas pero perdón un poco por la digresión soy abogado y a veces es difícil quitarse la coraza de abogado entonces me voy a permitir determinar algunos elementos técnicos jurídicos si me permiten la servidumbre es la estética servidumbre es un término jurídico la elaboración de una servidumbre en un sentido técnico jurídico como el monumento como elemento dominante que el entorno o zona de interés cultural como el elemento sirviente la servidumbre tendría como objetivo la salvaguarda de la estética en esa forma habría que darle al interés estético y eso es lo relevante al interés estético se tendría que darle efectos de interés general ello implicaría desde luego provocar que emergieran una variedad de definiciones y de aprehenciones del entorno del monumento que se articularían en la protección del monumento las zonas culturales en nuestra legislación deben reconceptualizarse como zonas de protección ya que delimitan un perímetro de intervención indispensable en la protección del monumento y deben de inhibir la emergencia de eventos visuales nocivos el perímetro de protección adquiere la construcción de una servidumbre y fundamenta una política de salvaguarda y estética debe considerarse que este perímetro de salvaguarda de protección tiene un carácter evolutivo necesariamente y que debe ser constantemente redefinido todo proyecto urbano y esto es importante todo proyecto urbano debe considerar las perspectivas monumentales que concierne el acceso a los monumentos y a la salvaguardia la perspectiva monumental y el acceso a los monumentos debe coincidir con la naturaleza estética de la servidumbre a partir de la percepción visual por lo tanto debe rechazarse todo aquel proyecto que pretenda alterar el carácter histórico intrínseco del monumento y la viabilidad de su lectura histórica tanto este carácter tanto este carácter como su lectura histórica se modelan sobre el interés arquitectónico del monumento de su estilo de su carácter de su perenidad y debe ajustarse a la tipología de la arquitectura prevaleciente estas servidumbres permiten desarrollar medidas de preservación del entorno del o de los monumentos como un marco jurídico de referencia en la que se puedan implementar políticas públicas de salvaguarda existe una clara afiliación nuevamente hable el abogado entre el acceso del monumento y la protección de las perspectivas monumentales esta afiliación introduce los límites materiales en la definición particular de la protección del monumento al entorno del monumento se le evaluaba por el acceso a este y en la medida que tuviera una dependencia visual y estética a esta relación de dependencia entre el monumento y su zona de interés cultural se le conceptualizó como una servidumbre estética que confería un aspecto relevante al criterio óptico o de visibilidad el entorno se le concebía como un elemento que gravitaba en torno al monumento a la fecha el entorno del monumento es apreciado de manera intimista y se le conceptualizaba por su dependencia directa con el monumento otro elemento la plasticidad el perímetro de protección debe ahora comprender el conjunto de inmuebles y de espacios públicos que participan en el entorno del monumento con el objetivo de salvaguardarlo o bien de mejorar su calidad se reafirma por lo tanto esa servidumbre visual que desdibuja y esa es la hipótesis que estoy traduciendo la dependencia del entorno con el monumento y hacia el entorno más sensible es un argumento más que debe considerarse en torno a la autonomía de la zona de interés o del entorno del monumento la protección del monumento y de su entorno desde ahora deben modelarse sobre los principios de solidaridad y de renovación urbana es por lo tanto imprescindible identificar y localizar los elementos del paisaje urbano o rural delimitar los inmuebles y los espacios públicos de los monumentos y sitios que deban ser valorados y desarrollar las disposiciones que aseguren su protección el entorno del monumento como un instrumento de valorización del patrimonio ese es otro de los argumentos la tendencia actual quiero ser claro en la literatura especializada es neutralizar el carácter de dominación del monumento respecto a su entorno y conferirle al entorno un carácter autónomo el perímetro de protección de acceso al monumento se convierte en una entidad propia que delimita un espacio que debe ser preservado que si bien gravita alrededor del monumento cobra cierta autonomía del vínculo de dependencia visual y estética que tradicionalmente había caracterizado al vínculo entre el monumento y su perímetro determinado esta última evolución este último proceso evolutivo conforme al cual la protección donde el monumento integra la de la vecindad puede prefigurar una aproximación en donde el espacio que participa del entorno del monumento contribuya a preservar el carácter y a mejorar la calidad tanto del monumento como del espacio que lo circunda esta nueva concepción encuentra su fenomeno en los servidumes visuales que determinan el vínculo entre el monumento y su acceso en el perímetro de protección para terminar ¿por qué por qué el interés cultural? ¿por qué el interés general cultural? el interés general cultural no es otra cosa que un mecanismo que debe asegurar la transmisión de conocimiento y debe preservar el interés de las generaciones futuras muchas gracias ahora le daríamos la palabra a la doctora Nuria Sanz que es presidente que es la directora como ya dijimos y representante de la oficina de la UNESCO en México muchas gracias muy buenos días a todas y todos en primer lugar la UNESCO en México y la UNESCO en el mundo quiero agradecer este éxito de convocatoria quiero agradecer a la señora Teresa Franco la magnífica idea de volver otra vez sobre dos compañeros de viaje que han sido la autenticidad y la integridad que no nos van a olvidar que debemos tenerlos siempre presentes dentro probablemente de otras partituras y es lo que yo quiero venir a compartir hoy aquí con todos ustedes yo creo que la UNESCO sabe perfectamente nadie mejor que la UNESCO sabe perfectamente lo que significa este lugar lo que significa la labor de México a través del INA a través de sus expertos a través del Icomos México y a través del Icomos Internacional así que me siento no solamente en mi casa sino que me siento acompañada por una familia de intereses y una comunidad de interés yo creo que ayer haciendo un poco de recuento creo que han sido pues como más de 25 años que llevamos pensando juntos el futuro sustentable de eso que nos ha llevado a discutir en tantos lugares del mundo que es el patrimonio de la comunidad histórica urbana a Pancho muchísimas gracias voy a retomar el inicio de mi presentación pero encabalgándolo con ese caso específico que fue Viena y evidentemente pues un lujo poder compartir también esta mesa con el director de este sitio hace pocos meses celebrábamos con Salvador con Teresa Franco y con todos los demás el 70 aniversario de la UNESCO quiero decirles algo estamos en un lugar que qué bueno y qué feliz esta gran convocatoria porque este es el lugar desde donde el patrimonio y la cultura para el mundo se ha pensado en clave de desarrollo y eso fue el año 1982 en estas salas en unas salas muy contiguas a estas donde verdaderamente la conferencia internacional de Mundiacul puso desde México el sujeto de la frase en cultura y desarrollo y pasaron 30 años hasta que todo eso se asimiló pero eso se generó aquí así que pienso que es un espacio extraordinariamente inspirador para lo que para lo que nos convoca quiero decirles que voy a situarme en una en un espacio que intenta retomar algunas de las lecciones aprendidas de lo que ha sido mi práctica profesional 16 años en el centro de patrimonio mundial y lo que surgió al socaire de pensar autenticidad e integridad dentro de la convención para expandirlo hacia afuera y voy a terminar hablando de lo que significa el patrimonio como proyecto social no solo cultural pero sobre todo también en la nueva clave de la agenda del desarrollo quiero comentarles como releo toda la recomendación del paisaje urbano histórico que es lo que ha significado para la UNESCO entrar no siempre de manera fácil en el punto 11 de la agenda del desarrollo de las Naciones Unidas para después acabar diciendo cuál ha sido nuestra experiencia como la oficina de la UNESCO en México en la declaración de Toluca que también desde México ha puesto una mirada extraordinariamente latinoamericana a lo que se va a discutir en Quito en Habitat 3 porque creo que ese puede ser un guión que no me separa pero creo que puede ser interesante como articulador para el diálogo que se puede entablar en esta mesa releyendo anoche releí dos cosas de nuevo la recomendación del paisaje urbano histórico y también releí algunos de los textos de nuestro amigo querido Herbert Stove porque aprendimos mucho con él y yo creo que siempre son textos a los que hay que volver intentando encontrar por dónde comenzar dónde estaba la clave de esa partitura creo que la recomendación del paisaje urbano histórico era más que un complemento era un encabalgamiento nos dábamos mucha cuenta de lo que había pasado de lo que faltaba pero es una recomendación extraordinariamente legítima y legal con el pasado del pensamiento de la conservación de patrimonio por más de 60 años también discutimos aquí en otra gran convocatoria del INA para hablar de los 60 años de lo que había sido la carta de Venecia y en aquel momento yo también les dije es que nos tenemos que dar mucha prisa es que el mercado y el patrimonio nunca han sido buenos amigos y ahora menos y cada vez nos queda menos tiempo para reaccionar con mayor celeridad la recomendación de Viena no era ni más ni menos que actuar frente a la arquitectura en un diálogo distinto sobre los conjuntos urbanos pero ¿por qué? porque la realidad se nos estaba escapando de las manos porque en esos más de mil lugares pocos más de mil lugares de la lista del patrimonio mundial habíamos aprendido cuál era el riesgo de vulnerabilizar la convención por más de 400 lugares que tienen características urbanas y era ahí donde estaba el detonante el detonante estaban en las orquídeas enanas de la IUCN de algunos lugares privilegiados desde el punto de vista del paisaje natural estaba evidentemente en los sitios naturales y en el cambio climático pero no ha habido reunión en los últimos 15 años del Comité de Patrimonio Mundial donde pues los máximas temperaturas no voy a decir de conflicto pero sí de la discusión estaban en los temas en los temas urbanos la recomendación lo recordaba Francesco en algunos de sus escritos Francesco Bandarín pero también en compañía por supuesto de Gustavo la recomendación lo que trataba era de volver a otro título desde 1976 era cuál era la función del patrimonio en la vida social contemporánea esa era la parte fundamental ya sabíamos cuáles eran las tipologías ya sabíamos que había pasado con el discurso de la instrumentación de los distintos perímetros de protección pero nos faltaba lo de la vida contemporánea y nos faltaba lo de la vida contemporánea teniendo como sujeto de la frase no a la arquitectura sino a los conjuntos urbanos la recomendación Hull como la conocemos Historic Urban Landscape no era ni más ni menos que reconocer esa necesidad de un patrimonio como algo acumulativo y como el resultado de un efecto de sumatoria y lo dice el tercer párrafo el tercer párrafo no habla de todas las tipologías de la convención de patrimonio mundial sino que habla de patrimonio como un capital social es una recomendación muy interesante porque si ustedes se dan cuenta muchas recomendaciones anteriores incluso el texto de la convención de patrimonio mundial tiene un preámbulo no voy a decir amenazante pero hay que responder desde los primeros párrafos para decir ojo lo que nos está pasando desde las torres de aguas de Lícomos de los años 60 y eso es lo que recoge la convención de patrimonio mundial en su preámbulo recoge el miedo no empieza desde lo propositivo la recomendación del paisaje urbano histórico empieza desde lo propositivo hay que esperar hasta la cuarta página para empezar a ver las amenazas esto es fundamental este es el espíritu en intentar entender que no hemos llenado todos los vacíos que no lo vamos a entender ni a rellenar sin un patrimonio que es un proyecto social hay un doblete no voy a decir que hay una trampa pero hay un doblete en la recomendación y es el que nos sirve desde el discurso de las Naciones Unidas la conservación es una condición al desarrollo y eso quiero decirles que no lo hemos sabido explicar extraordinariamente bien y por otra parte la recomendación hace a la idea de que la conservación está en la base y en la médula del desarrollo social ahora ¿cómo? ¿cuál es la responsabilidad entonces del patrimonio para atenderle a las razones de disminución de la desigualdad? a eso iremos un poco después en el patrimonio la recomendación deposita la confianza para la habitabilidad para mejorar el uso productivo del territorio y para proponer y para propender a la diversidad social y sobre todo también a la diversidad funcional pero hay dos temas interesantes yo me preguntaba ayer si los dos compañeros de viaje además de autenticidad e integridad no debían de ser en algunos casos algo así como la escala que ha sido tocada antes en términos de escala y en términos de percepción la recomendación del paisaje urbano histórico viene también a apuntalar otra idea y esto se ve hablando del patrimonio como los valores consensuados comunitariamente como la idea de la percepción y la percepción en todos los sentidos nos costó dos años para que un término como percepción fuera inscrito en un texto de derecho internacional público y fue la convención del paisaje europeo entre 1998 hasta el año 2000 fue extraordinariamente difícil poder introducir en el texto y con las consideraciones de paisaje el concepto de percepción as perceived by people eso costó un año y medio no se pueden imaginar yo dirigía entonces la campaña Europa un patrimonio común en el Consejo de Europa y el gobierno italiano tenía especial prisa porque antes de que acabara la campaña en los Uffizi en Florencia había que aprobar esa convención costó extraordinariamente un esfuerzo diplomático de alta resonancia pero lo más interesante es que la convención la recomendación del paisaje urbano histórico vuelve esponja y da sobre todo un mayor criterio técnico a esta idea de la percepción y otra cosa que me parece fundamental en esa convención europea del paisaje nos pasamos también mucho tiempo discutiendo pero fue la primera convención que surge desde abajo hacia arriba que no la plantean los gobiernos nacionales que la plantea la plataforma del Consejo de las autoridades locales y regionales de Europa y eso lo volvemos a ver hasta en la declaración de Toluca la necesidad de que los alcaldes encuentren instrumentos de una gobernanza multinivel para enfrentar los desafíos financieros y lo que significa el valor del suelo patrimonial con el que tienen que entenderse todos los días recuerdo que en esta recomendación de paisaje urbano histórico tenemos que llegar al capítulo de las herramientas para encontrar el binomio que es el título de nuestro momento de discusión actual que es el de esos dos hermanos imbatibles y difíciles de conceptualizar que son la autenticidad y la creatividad perdón y la integridad ¿qué pasa con estos dos compañeros de viaje tan difíciles? pues pasa que se entienden en el texto de la convención como una herramienta no voy a decir de carácter secundario pero ocupan el segundo lugar y dentro de ese segundo párrafo ocupan no son el sujeto de la frase son la condición de la frase están dentro de lo que Herbstobel ya había definido en el año 2008 como las necesidades de entender la autenticidad y la integridad desde la gestión y la planificación de los paisajes esto da completamente la vuelta al sujeto de la frase quiero centrarme mucho en esto las herramientas de la recomendación son múltiples sobre el tema de la movilidad sobre el tema de la lectura sobre el tema de la generación de conocimiento con Herbstove Herbstove en el año 2008 y recomiendo que nos lo volvamos a leer todos hace una especie de recorrido y repaso de qué ha significado su experiencia profesional vivir el pre-NARA el durante-NARA y el después-NARA y lo más interesante es que el capítulo también se estructura en antes de la convención del patrimonio mundial durante la convención del patrimonio mundial y fuera de la convención del patrimonio mundial y es aquí donde tenemos que situar creo yo sin irme por la tangente pero creo que es aquí donde tenemos que situar la conjetura de poder resolver en clave de desarrollo humano los temas de autenticidad y de integridad Herbstove dice dos o tres cosas dice no hemos conseguido aclarar ni el significado ni el uso del significado pero debe ser muy interesante porque no dejamos de pensar en ello es por eso que se explica extraordinariamente bien que siga siendo el sujeto de nuestro planteamiento actualmente y él evidentemente avanza y dice somos un pueblo evangelizado pero no hemos sabido salir de nuestra propia iglesia y no los especialistas de patrimonio no hemos sido facilitadores de gestionar de implementar la manera en la que el patrimonio sí que se convierte en proyecto social dice otra cosa muy importante por lo que hace a la planificación y a la gestión de los paisajes desde la autenticidad en la integridad dice que va a ser muy difícil y lo dijo ya en el 2008 va a ser muy difícil que podamos hacer elástico plástico como decía Sánchez Cordero hace un rato ese concepto de patrimonio que nos lleva a pensar lo holístico que nos lleva a pensar lo integrado y que nos lleva a pensar más allá de los fragmentos los fragmentos urbanos bien sean en el centro o bien sean en la periferia cuando uno vuelve a la convención de patrimonio mundial y vuelve a analizar cada uno de los epígrafes desde el parágrafo 79 de las directrices operativas de qué es integridad y qué es autenticidad pues volvemos a una serie de usos muy poco congeniados piensen por ejemplo que el National Park Service de los Estados Unidos cuando quiere inscribir un sitio en la lista del patrimonio mundial a la hora de pensar el concepto de autenticidad dice aquello que significa que nada haya cambiado en su materialidad bueno esto es extraordinariamente discutible y eso es lo que genera pues una gran dificultad porque hay muchos gobiernos que todavía no han podido declinar no digo entender sino declinar dentro de sus propios aspectos técnicos psicológicos culturales legales no han podido declinar de una forma clara y específica y por qué porque entenderlo desde la multilateralidad y desde la dimensión pluricultural pues evidentemente no es nada fácil recuerden por ejemplo lo que pasó en la discusión de la inscripción del Gran Zimbabue cuando los africanos más allá de los asiáticos decían un momento pertenecemos a una serie de sociedades animistas piensa en lo que puede pasar en sociedades de cazadores recolectores con los habsa cuando en Tanzania pues ellos tienen otros territorios de vida que pasan los límites políticos territoriales de un determinado estado y evidentemente ¿qué es ahí el centro y la periferia? por eso realmente aún no hemos concebido pues reglas demasiado claras porque no las puede haber porque el discurso de la autenticidad y de la integridad debe de ser un discurso multicultural y multicultural en el entendido sobre todo de que además de lo multicultural estamos en otra clave en un espacio y tiempo dinámicos estamos como en una declaración del paisaje urbano histórico que nos pone en un pensamiento de Heráclito y no de Parménides todo cambia todo fluye nada veo que es lo mismo lo dinámico lo acumulativo pero lo cambiante lo más permanente es el cambio frente a algunas concepciones de el monumento su determinado lugar de observación su determinado lugar de construcción su determinada forma de visita que sería más una fórmula parmeniana intento conciliar ahora la idea de el paisaje urbano histórico como proyecto social dentro de las nuevas agendas de las Naciones Unidas la última que se acaba de generar y por qué nos es tan difícil haber generado un discurso con las mismas pautas del paisaje urbano histórico en una agenda de desarrollo mundial esto hay que analizarlo de una manera muy clara porque los que estamos aquí estamos generalmente evangelizados y hay que mirar por dónde van las pautas económicas y financieras en el mundo y evidentemente qué significa estar frente a las pautas del mercado cuando estamos hablando de patrimonio cultural y natural en 1888 de hecho el señor William Morris que todos conocemos cuando nos hemos acercado en algún momento a la práctica de la historiografía del pensamiento de la conservación pues ya después de haber vuelto de un viaje por Finlandia y por Islandia decía la desigualdad me parece más ofensiva que la pobreza entre 1884 y el inicio de la agenda de las Naciones Unidas pues han pasado muchas cosas ha habido libros leídos por todos y todos como el de Piketty que habla de hasta dónde la arquitectura y mejor dicho el urbanismo son factores que evitan la movilidad social y eso no lo dice solamente Piketty sino que algunos de los socios de Reusculas ya lo ponen encima de la mesa de la misma manera ¿cuáles son entonces las condiciones espaciales y cuál es la lectura del patrimonio a lo largo de la historia de ese contexto geológico y sobre todo también sociológico? Hay muchos aspectos que se nos han pasado y hay aspectos que nos obligan a pensar que la periferia es una forma esencial de patrimonio para enfrentarnos a lo que el INA a lo que UNESCO a lo que el ICOMOS se enfrenta y trabaja todos los días aspectos como la migración la movilidad social aspectos como el consumo bueno cuando el señor Ban Ki-moon estaba hablando de que en el año 2030 los índices de urbanización iban a ser bastante caóticos en el mundo pues algunas ciudades como la ciudad de México donde estamos ahora ya había superado esas cifras hacía 10 años cuando nos dicen entonces ahora que hay que leer en el largo tiempo y el largo tiempo cada vez se acelera más y cuando nos vuelven a comunicar que dentro de 50 años tendremos aproximadamente 6.5 billones de personas viviendo en ciudades y más de un billón vivirán en villas de liseria en villas de marginación total y absoluta ni siquiera en favelas las favelas me parecen en una periferia absolutamente patrimonializada en relación a lo que nos puede tocar ver en lo venidero por lo tanto la manera de entender la vinculación entre lo que hasta ahora ha sido una práctica de patrimonio y lo que el mercado la aceleración urbana nos están obligando en el corto tiempo a reaccionar pues me parece que hay mucho de participación social mucho de participación comunitaria mucho de cambio de profesionalización de las personas que tienen que acompañar este discurso desde cualquiera que sea el órgano de gobierno desde la academia y desde el sector y desde el sector privado cuando uno tuvo que luchar y luchar y luchar y esos los que están aquí en la mesa lo saben 15 de septiembre del año 2005 cinco años antes la UNESCO empieza a generar todo un caldo de cultivo y de reflexión para que la cultura sea ese punto fundamental de la nueva agenda del desarrollo díganme dónde está cultura en el último texto de las Naciones Unidas bueno pues ni los arqueólogos conseguimos encontrar el concepto entonces nos defendemos bien hemos dicho los objetivos del milenio no habían registrado un objetivo específico que fuera cultura perfecto ahora nos vamos a defender bien en cinco años tampoco lo conseguimos no se puede rastrear la cultura más que de una forma adjetivada en el preámbulo de la agenda del desarrollo de las Naciones Unidas eso lo digo con ánimo crítico y sobre todo desde la frustración entonces como no hay frustraciones que acaban en sí mismas pues queremos dar la vuelta y decir que hay un punto cero hay un nuevo objetivo cero que es la cultura eso lo hemos pactado en el interior del Consejo Ejecutivo en el sentido de decir no por estar en ningún sitio están todos no al contrario vamos a posicionarla de alguna manera pero lo que me parece frustrante y creo que hay que decirlo así es llegar al punto 11 y descubrir que solo ahí está el concepto de patrimonio cultural y natural eso hay que vivirlo desde la crítica ¿por qué? porque además déjenme decirles una cosa esta manera de declinar los conceptos no se piensen que aquí el orden de los factores no altera el producto claro que sí el punto número 11 de la agenda del desarrollo dice lo siguiente queremos una serie de ciudades mucho más sostenibles queremos una serie de ciudades resilientes queremos ciudades seguras etcétera etcétera pero empieza por el cambio climático sigue por la movilidad y solamente en el 11.4 menciona el patrimonio y además dice reforcemos y dupliquemos los esfuerzos por la preservación ¿cómo? no se sabe de qué manera es decir el patrimonio no es el sujeto de la frase es como que la movilidad social el urbanismo en clave de paternariado público los consensos de los valores comunitarios es eso lo que va a permitir al patrimonio su preservación y su salvaguarda y no al contrario hay que desacorazar esa idea de la convención del patrimonio mundial de que los sitios de patrimonio mundial eran lugares extensos desde donde había una proyección importante de valores sociales esto le da la vuelta y es decir solamente teniendo en cuenta una serie de condicionantes sociales y de movilidad social y de respeto a la ciudadanía vamos a poder contribuir a la preservación y a redoblar los esfuerzos por la prevención y sobre todo por la salvaguarda del patrimonio esto nos da la vuelta y nos hace salir completamente de otra manera a el resto de los foros y quiero tocar como último aspecto el último foro que hemos vivido aquí para la preparación de hábitat 3 en Toluca en Toluca y además en lo que se está viviendo hoy en día en la Ciudad de México la oficina de la UNESCO en México ha colaborado con algunas ideas no recomendaciones con algunas ideas al texto de constitución de la ciudad un derecho a la ciudad eso está permeable y permea en toda la declaración de hábitat 3 desde el inicio de su preámbulo pero también es importante que ese derecho a la ciudad se vea constatado por cuál es el beneficio colectivo de las plusvalías cuando están generadas a través de una acción de rehabilitación del patrimonio urbano esta es una de las preguntas que se pone Toluca y que creo que es absolutamente una responsabilidad nuestra también responderlas es evidente también que necesitamos entender y esto también lo dice Toluca no hay muchas palabras que tengan que ver con el patrimonio ni con la preservación pero sí hay desde luego esquemas muy claros para hablar de esa preservación una preservación que tiene evidentemente que contar con los derechos culturales sociales y económicos y ojo no pueden ser derechos de tercera generación y eso es lo que dice muy claramente la declaración de Toluca una planeación desde lo local fundamental ojo seguimos en encontrar la palabra patrimonio y hemos hablado de agua de movilidad sostenible de gestión del suelo de patrones de consumo de eficiencia energética de gobernabilidad multinivel de asegurar los recursos a largo plazo de una nueva forma de profesionalización y de no querer hablar de la marginalidad porque la marginalidad como tal es como la tercera división y desde luego hábitat 3 si nos ayuda en algo a pensar que desde luego la periferia es un lugar de elecciones sociales que la periferia no se ha gestionado ni se ha generado en sus niveles de marginalidad en los últimos 30 años sino muchísimo antes y que haya elecciones sociales para una movilidad importante que nos debe de conducir pues a esas ciudades que deben de ser más allá de ser o no patrimonio mundial sí que deben de ser las que permitan una forma de sostenibilidad del capital humano muchas gracias nuestro amigo Jorge Cordero se despide de nosotros y le agradecemos muchísimo tu aportación a esta riquísima muy bien gracias 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 bueno creo que si si yo digo alguna palabra me quedaría cortísimo con todo el cúmulo de ideas que Nuria señala en esta riquísima ponencia me parece que ella ha apuntado muy lejos sobre cómo tenemos que analizar y el cruce de miradas que tenemos que hacer con no solamente con la convención del 72 y con otros instrumentos de la misma unesco sino que tiene redes de interpretación hacia hacia otros instrumentos del organismo de naciones unidas toca también dos puntos fundamentales que tienen mucha tela de donde cortar que son justamente como ella decía los acompañantes los viajeros acompañantes del tema principal que es la autenticidad y la integridad y sobre todo porque también ha habido un grandísimo esfuerzo de una cantidad de expertos para darle sentido a lo que la autenticidad quiere decir en el patrimonio natural lo que quiere decir en el patrimonio cultural la integridad como se aplica etcétera etcétera y en ese caso vamos a tener ahora la oportunidad de contar con la ponencia de nuestro querido colega y amigo Ernesto Becerril el doctor Ernesto Becerril quien ha hecho un doctorado sobre derechos culturales y sobre patrimonio cultural y él se arriesga a hacer también otra pregunta que es redundante con la postura en ese sentido pero que me parece que es absolutamente necesaria que hizo Nuria que es la autenticidad y que es la integridad y tratar de hacer una lectura cruzada con otro tratado internacional que es el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales adelante Ernesto gracias Pancho buenos días a todo mundo quisiera agradecer primero y reconocer el enorme esfuerzo realizado por el Instituto Nacional de Antropología de Historia por conducto de la licenciada María Teresa Franco y del doctor Francisco López Morales para llevar a cabo este evento que como se darán cuenta pues ha tenido una convocatoria importante y eso nos congratulamos en el ICOMOS por este tema y que se sigan dando estas dinámicas de discusión sobre temas que parecerían que ya forman parte del imaginario del patrimonio cultural y de que hablamos de autenticidad y de integralidad sin embargo en el día al día estos temas siguen provocando ciertas controversias ciertos conflictos porque es cierto y como lo decía la doctora Sáenz muchas veces estos conceptos no son muy fáciles de entender pero curiosamente son muy fáciles de sentir déjenme decirles algo yo me acuerdo cuando yo estudiaba la carrera de derecho que uno de mis maestros el doctor Miguel Villoro nos decía muy probablemente la justicia nunca se sepa definir pero desde la cuna un niño que sabe que lo han regañado injustamente entiende y conoce la injusticia aunque no la pueda definir la autenticidad y la integralidad también es así y si no veamos la siguiente lámina que la traje no en complicidad con Pancho pero sí pensando en Pancho podríamos pasar la siguiente por favor bueno parece que no me escuchan verdad ahí está es la vista del paseo de la reforma transformado en unos cuantos años y démonos cuenta como de 1870 a principios del siglo XX lo que se transformó pero vean el grado de alteración en apenas 16 años y lo que se le viene al paseo de la reforma y bueno esto no nos debe no nos debe de de extrañar el patrimonio cultural se encuentra constantemente envuelto en la polémica en este en este tipo de asuntos que nos dan a discutir la siguiente lámina por favor temas muy que provocan polémica desde los episodios de luz y sonido en las zonas monumentales desde aquellos gobernadores que argumentando su soberanía estatal hacen teleféricos y destrozan centros históricos o por qué no también donde desde la perspectiva de la autonomía universitaria se puede decir que se puede alterar el paisaje cultural y dónde se encuentra entonces en el centro de la discusión el patrimonio mundial y en particular la convención y esto no es raro siguiente por favor en el mundo actual sobre todo en el mundo actual el derecho internacional es un derecho continuo recurrente a nadie nos debe extrañar que cualquiera de estos logotipos que estamos aquí en esta lámina forman parte de nuestra vida diaria desde temas como libre comercio desde temas como paz mundial desde temas como medio ambiente como temas del trabajo como temas de justicia el derecho internacional participa activamente de la vida cotidiana de los países siguiente por favor y por qué no pensar en la convención del patrimonio mundial que se integra también en este gran concepto obviamente no quería hacer una descripción de la siguiente por favor de la convención simplemente como si fuera una descripción monográfica de lo que decía la convención sino yo le quiero dar más un sentido gráfico y lo quise ilustrar de esta manera donde existiendo bases y ahorita quisiera analizar muy brevemente cada uno de estos elementos bases las bases normativas los sitios los monumentos y los lugares se encuentran encerrados en algo que yo le llamaría un ecosistema formado por los fundamentos los valores los instrumentos y los sistemas de gestión que es lo mínimo que previene la convención del patrimonio mundial y todos estos tienen respuestas y tienen cuestionamientos muy interesantes siguiente por favor en cuanto a fundamentos desde luego que los fundamentos basan de la convención y de cómo vive en el derecho mexicano tienen que ver con nuestra constitución y posteriormente conforme al criterio de la suprema corte de justicia en el segundo en el segundo lugar encontramos a las convenciones internacionales inclusive por encima de la legislación federal entonces tenemos que tomar en cuenta que la convención tiene una vida amplia profunda primordial en el entendimiento de la protección del patrimonio cultural y que es obligación de todas las autoridades el protegerlo y aquí es donde han surgido cuestionamientos y cuestionamientos especialmente importantes con respecto a las famosas directrices y sobre todo al carácter del comité intergubernamental del patrimonio mundial y vamos a entenderlo muy bien porque es muy fácil verlo con tres pantallas de internet siguiente el comité el comité conforme a la convención es un organismo intergubernamental eso quiere decir que está formado por representantes de los países de los estados y que sus decisiones son vinculantes para los estados las decisiones que se toman tanto en favor de declarar algún sitio inscribirlo en la lista del patrimonio mundial como el de hacer alguna observación o solicitar algún tipo de modificación en la conducta de los estados con forma de patrimonio es vinculante se ha escuchado en muchos sobre todo en las últimas discusiones si este comité es eminentemente consultivo es intergubernamental los países son los que deciden y apoyan las decisiones de este comité adelante por favor la siguiente tan es así que existe una asamblea de los estados partes de esta convención y por último adelante las famosas guías operacionales que carácter tienen pues bueno fueron aprobadas por este comité entonces el hablar de autenticidad e integridad que forman parte de estas directrices forman parte de una decisión donde los países estuvieron de acuerdo en adoptarlas entonces no es un tema consultivo es un tema de una voluntad de los estados en obligarse en estos términos entonces ya la convención ya no se vuelve o la integridad o la integralidad no se vuelven simplemente guías o referentes no se vuelven simplemente una especie de etiqueta hacia los monumentos sino que son verdaderas obligaciones internacionales la convención siguiente tiene obligaciones sus fundamentos cuáles son la obligación de los estados el compromiso de los estados por proteger el patrimonio cultural la siguiente por favor los valores la siguiente por favor los valores la autenticidad la integralidad que esto es lo que representa o si se traduce en el tema legal y veamos que entonces ya tiene además de la lectura de obligaciones la lectura también de volverse criterios contenidos de la propia legislación que no en todos los temas van a volverse eminentemente conceptos absolutos como bien mencionaban la autenticidad y la integralidad dependen del tiempo están en constante evolución pero si le podemos dar criterios a legislación que en este momento que esos criterios no existen al menos en la legislación mexicana y que habrá que repensarse en el futuro hay los instrumentos el que sigue por favor leyes reglamentos declaratorias y por último sistemas de gestión la siguiente por favor que es lo que implica es en la formación de planes de manejo coordinación de autoridades una oficina especializada todo esto que nos lleva a un segundo elemento que también se estaba dibujando en la plática de la doctora Sáez que era el desarrollo sostenible como la cultura y el patrimonio tienen que intervenir de este desarrollo que no es solamente el desarrollo del monumento cuan ambiente sino como integrante factor facilitador soporte de un desarrollo social integral y entonces volvería a regresar la siguiente por favor entonces ¿qué sería la autenticidad e integralidad? si seguimos y reiteramos siguiente la idea de que es una obligación del Estado toda obligación tiene o todo deudor tiene un acreedor y ¿quién será entonces el acreedor de la autenticidad y de la integralidad? pues la misma comunidad internacional nosotros y en ese momento siguiente si hay una obligación del Estado entonces tenemos un derecho humano y entonces la autenticidad y la integralidad ya no se vuelve un tema de discusión técnica se vuelve un derecho humano que los Estados las autoridades tienen que decidir tienen que proteger y entonces ya no es la discusión si qué es más importante si el turismo si el desarrollo si el desarrollo urbano etcétera lo importante la discusión se centra en qué tanto estamos protegiendo los derechos culturales de estas personas y déjenme Francisco estaba haciendo una referencia por favor la siguiente a otro instrumento efectivamente internacional que ha sido elaborado por la ONU y que tiene que ver la siguiente por favor que son los derechos económicos sociales y culturales y hay un instrumento internacional que es el pacto internacional de los derechos sociales económicos sociales y culturales un principal principio es que debe haber un acatamiento obligatorio por parte de los estados a la normatividad internacional en esta materia y los estados no podrán invocar disposiciones de su derecho para justificar el incumplimiento de un tratado de esta materia la siguiente y es obvio imaginémonos que no les dieran a alguien por el que el derecho interno lo prohibiera el derecho de huelga o el derecho de protección al medio ambiente estos derechos están por encima de cualquier normatividad y entonces si entendemos que la autenticidad e integralidad de los sitios implican condiciones para el respeto de estos derechos culturales me parece que son temas que aunque no se puedan definir totalmente si deben de servir de base de fundamento a cualquier discusión que tenga que ver con el patrimonio cultural y entonces ¿qué representan en este pacto? ¿qué principios tiene? yo nomás me quiero basar en el último en el último por cierto que por un error no está aquí pero que se los quisiera mencionar no está aquí está en mi máquina que es el principio progresividad y no retroactividad una de las obligaciones que tienen los estados con respecto a estos tipos de derechos es de que siempre deberán actuar buscando que este derecho se amplíe y no que se restringa déjenme ponerle un ejemplo que nos ha tocado todos alguna vez en nuestra vida cuando hablamos de las declaratorias de monumentos y venimos de los perímetros normalmente la gente dice ¿y hasta dónde llega el perímetro? llega a la mitad de la calle llega a la otra banqueta llega a este lado de la banqueta el principio conforme a esta convención sería que se le diera la máxima extensión posible si en la UNAM y voy a hacer mucha referencia a la UNAM había dudas sobre si el entorno debía de protegerse o no debía protegerse conforme a este tratado es obvia la solución siempre el criterio es interpretar para ampliar la protección no para restringirla por supuesto adelante las dos últimas las dos últimas gráficas por supuesto hay casos es necesario seguir estudiando sobre estos conceptos por una razón porque es cierto que se está volviendo el patrimonio casi una especie de postal en muchos casos estas famosas letras enormes que están surgiendo en muchas ciudades que me parecen horrorosas y que lo único que hacen es volver al patrimonio como la escenografía como en el cine las famosas pantallas verdes donde ya uno puede estar en cualquier lado pues esto es lo mismo no entender la profundidad del patrimonio y del derecho que tienen las personas a que se defiendan esto así que como se ve de chiquito y a lo mejor en una población pequeña como es Jalpan bueno se refleja como último ejemplo que quisiera hacer siguiente por favor en el caso del Perú hace algunos años y esto yo creo que se acordará este mi querido Gustavo Araoz que alguna vez la siguiente por favor alguna vez en el Perú el gobierno peruano decidió emitir una ley para beneficiar las inversiones públicas y entonces el gobierno dijo el desarrollo del Perú depende de que se vaya incrementando las inversiones públicas y privadas y entonces decidió que la mejor manera de hacerlo era expropiando y descatalogando a todos los monumentos porque eso era la manera de cómo destrabar muchos proyectos de inversión y si no me quieren creer con esta termino mi plática la última por favor ese es el proyecto ley está el texto yo solamente quisiera leerles una parte de este texto donde en el primer párrafo dice que una de las causas de los retrasos o paralizaciones de las inversiones públicas y privadas es la amplia regulación existente en materia de protección estatal sobre los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la nación en perjuicio de los inversionistas y después dice sin embargo la declaración de los bienes inmuebles como integrantes del patrimonio cultural genera también importantes obligaciones patrimoniales y cargas sobre sus propietarios quienes muchas veces optan por abandonarlos por razones diversas entre las que se encuentran el excesivo peso de las cargas económicas para su maturinutación la imposibilidad de darles un uso económico rentable y más aún las dificultades para los engorrosos para su gravamen o transferencia y las intensas regulaciones que les exigen realizar engorrosos trámites ante el Instituto Nacional de Cultura son las dos visiones la visión de la protección del patrimonio como un hecho como un fenómeno profundamente humano como condición del desarrollo y quienes se oponen a entender esta profunda relación y que tratan de devolver los conceptos antagónicos agradezco mucho la invitación y la paciencia en estas palabras gracias gracias gracias